hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Brandon Telles y como vieron en la miniatura y en el título de este vídeo les traigo tres dunks que debes de tener en tu colección quieres conocer un poco más sobre estos pares quédate hasta el final porque comenzamos como bien saben nike en este año 2021 nos ha estado dando propuestas y lanzamientos continuos de dunks en este mes de mayo no pudo ser la excepción ya que tuvimos tres colorways muy muy padrísimos la neta están muy cool que debes de tener en tu colección y aquí los tenemos 1 2 3 están los 3 dunks vamos a ver cuál está encima ok ok empezamos bien aquí tenemos una caja de nike dunk clásica un nike dunk clásico y aquí tenemos el nike dunk low michigan este nike dunk low da inicio a la colección be true to your school en su traducción dice se fiel a tu escuela porque por los colores que tiene que de hecho es de la universidad de michigan está representado los colores de la escuela de la universidad aquí en este calzado trae unos colores muy muy bonitos podemos ver un amarillo y este es un azul así se llama varsity mace este color y se llama este midnight navi que son la paleta de colores que trae y además de blanco blanco en la parte de la entresuela todos estos dunks tienen un precio retail de 2 mil 99 pesos que es un precio accesible y la verdad es que por la calidad que tienen estos calzados es que vale la pena ya que tienen una piel muy muy bonita cuentan en de hecho en toda la parte superior recubierto de piel vacuna en la puntera nos podemos encontrar con las perforaciones que es la transpiración de este calzado es un calzado clásico que de hecho en este color lo tuvimos en la versión high en el año pasado el 16 de septiembre si no mal recuerdo fue que salió este par estuvo muy demandado yo no pude conseguir ese pero bueno por suerte tengo este ahora y la verdad es que me encanta muchísimo me encanta cómo se ve les voy a dejar unas tomas son fit y es que es guau neta que puesto es una joya es otra cosa completamente ya cuando lo tienes en tus pies y es un calzado que creo que combina con muchas cosas que vale la pena tener porque es versátil es cómodo se ve bien y además de que es calidad bastante calidad en el calzado tiene obviamente que sus detalles como cualquier calzado de nike pues no tienen muy buen control de calidad en sus calzados pero bueno pues son detalles que de despegados de aquí o mal terminado aquí están los dos pares está precioso ustedes díganme si les gusta este color espérense a que les muestre los otros y ya me dicen cuál les gusta más y les digo aquí tiene un pegamentito por ejemplo son detalles mínimos que no se notan a simple vista aún así sigue siendo una chulada de par te recomiendo te lo compres ahorita está baja la reventa de este par creo que es posible conseguirlo a un precio accesible entonces chéquenlo estos pares de hecho unos están a la venta unos son míos pero aún así están muy muy chidos quieren saber el precio déjenmelo aquí abajo y yo también les dejo mis redes sociales para que me sigan y ahí yo estoy subiendo constantemente pares que voy a tener para venta o pares que voy a tener para reviews y demás ya dejamos por aquí el par y pasemos al segundo dunk que uff así es es el nike dunk low university blue o unc también le llaman mismo dunk misma versión low pero en otro color que está brutal está perfecto está precioso a mí me encanta este color está muy difícil tomar una decisión de cuál quedarse ahorita viéndolo bien pero aprecien lo vean sus detalles y este par igual pues lo tuvimos disponible en este mes de mayo los pude conseguir estos a reventa pero bueno no fue una reventa creo que tan elevada aunque se elevan los dongs casi al doble o al triple les recomiendo chequen esto que es la página de reventa oficial que te ayuda a saber los precios del mercado y la verdad es que este par está un poco elevado pero guau vale la pena por lo mismo que les comento de la calidad que traen igual cuenta con un recubrimiento de piel vacuna en toda la parte superior del calzado igual cuenta en la puntera con los mismos orificios para transpiración del calzado y cuenta con una superposición de blanco piel blanca lisa y también el university blue superposiciones de university blue en toda la parte superior del calzado con los swish en azul igual y cuenta con sus laces azules igual muy muy bonitas que me encanta esta combinación así en blanco y azul además cuenta con la etiqueta de nike atrás bordado en blanco es un color siento que igual es muy combinable tal vez un poco más que este que el varsity mace o que el michigan se me fue enseñarles la parte de atrás del michigan aquí está igual está muy bonito son pares que valen la pena que nike nos está trayendo y que este año no vamos a dejar de tener entonces si tal vez no pudiste conseguir alguno de estos espera a que salgan más colorways que seguro va a haber otros o si te agradaron más uno de estos te recomiendo te lo compres cómpratelo neta que valen la pena para rockear los son una chulada son calzados de batalla por así decirlo porque son piel son resistentes y se ven bien entonces son para usarlos todos los días ahora pasemos con el último dunk de esta colección que nos trae nike be true your school el nike don glow spartan green o también le llaman team green está súper súper padre el color mega combinable bastante fresco se ve muy bien y bueno cuenta igual como todos los dongs en la parte superior de una piel vacuna completamente es una piel esta blanca lisa y cuenta con sus perforaciones para la transpiración sus laces en verde cuenta además con unas superposiciones del color green hace alusión a su nombre y cuenta bueno con sus en verde igualmente de piel además de en la parte del talón cuenta con el bordado en nike en blanco con la superposición de piel verde y blanca se ve muy muy bien la verdad ya puesto este par me encantó neta que es una chulada si pueden conseguirlo como les digo pues consigan lo van a salir disponibles mañana este vídeo lo estoy grabando el 18 de mayo van a salir mañana 19 de hecho bueno yo los conseguí como vieron en mi anterior vídeo por la dinámica de registrarte para ir a comprar tu par en tienda física fue todo un relajo como lo vieron pero bueno aquí los tuvimos y ya tenemos el review muchas gracias a todos por ver este vídeo si no lo has visto te lo dejo acá ahora sí amigos díganme qué colorway les gusta más de estos tres dongs el team green o spartan green el michigan o también tenemos el university blue díganme qué color les gusta más por cuál sería cuál se quedarían yo en lo personal les voy a dar mi muy sincera opinión yo me quedaría con el colorway michigan la verdad es que me encantó este color una porque no tengo un donk o amarillo y además de que se ve muy bien un tenis amarillo con azul me encantó esta combinación de michigan en la versión low se ve súper súper bien la verdad para rockear los se ven bastante bien además de que creo que no son tan sucios como este o el verde ustedes díganme en la cajita de comentarios quiero saber cuál les gustó más y les estaré dando corazón a sus comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy amigos espero que les haya gustado si es así por favor regálenme un like suscríbanse aquí a mi canal y activen la campanita para que youtube les recuerde cada que suba un nuevo vídeo esta semana está siendo una locura de lanzamientos entonces va a haber varios reviews va a haber varias cosas que ya les tengo planeadas y espero que las apoyen mucho y que las vean esto sería todo de mi parte nos estamos viendo aún así en mis redes sociales aquí se los voy a dejar estoy mucho más activo en instagram y pues nada nos estamos viendo en un próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.